Aprovechando estos lindos días que nos reala la Primavera San Juanina, hemos tenido la suerte de tener la visita de una instructora de yoga en la provincia de Neuquén, que muy gentilmente se ofreció a dar una clase gratuita acá en el parque, abierto a toda la comunidad sanjuanina, de yoga y hábitos saludables. Más que nada, una actividad que está, sabemos que está en auge, y bueno, que toda la gente en esta vida que llevamos tan vertiginosa, y no hace falta por ahí bajar unos cambios, bueno, es por eso que hemos apostado a esta actividad acá en el parque, si bien tenemos un programa permanente de yoga en el municipio de la ciudad de San Juan, se nos hizo oportuno en esta oportunidad abrirlo a toda la comunidad, para que toda la gente pueda aprovechar esta actividad tan linda y tan sana. No solamente el programa de yoga, sino también tenemos las famosas pistas saludables, que están en los cuatro distritos de la ciudad de San Juan, distribuidas, y hay mucha gente que participa en esos programas, así que hicimos una invitación muy directa hacia esos programas, y bueno, tenemos también el gimnasio para personas mayores, que también asisten mucha gente, y también he estado invitado, y también lo abrimos, como te digo, al público en general de San Juan, cualquier persona podría asistir a esta actividad, que ya vemos que está muy concurrida. Exactamente, eso es lo que te iba a comentar, hay mucha gente, hay hombres, hay mujeres, y más o menos, ¿hay alguna edad en especial para que vengan a esta actividad? No, en la actividad de yoga es abierta a cualquier franja etaria, si bien las personas mayores son las que más se vuelcan a esta actividad, pero bueno, como te digo, este ritmo de vida que llevamos toda la gente, con este tema laboral y que nos acecha permanentemente, hay que tratar de bajar las edades, justamente con Romina, la profe hemos estado hablando de eso, que bueno, si los niños pudieran hacer también estas actividades, que te ayudan un montón a la convivencia, al trato, a la conducta, sería diferente. Y aparte también a la gente que está entre los 20 y los 40 años, porque son edades muy complicadas con ese estrés. Por supuesto, en esas edades, cuando están, el estrés laboral, más que nada, y bueno, estudiantes también que pasan por estas sustancias, le vendría bastante bien poder realizar la actividad. ¡Gracias!